Yo sabía que Pinochet estuviera en el UIN el 29 de junio y apareció en la moneda al mediodía como si nada hubiera pasado y cuando llegó Allende le dijo junto a Pratt y a Tobá y el otro dijo, todo bajo control, mi presidente, algo así. Bueno, la cuestión es que ese día Pratt decidió ir al instituto a un organismo del ejército que se llama Comando de Institutos Militares que estaba a cargo de Guillermo Piquetín, general. ¿Qué significa esto? Que ese instituto, ese comando era la dirección de una fuerza militar que radica en las instituciones donde estudian para ser militares. Llávese Escuela de Infantería, Escuela de Infantería San Bernardo, Escuela de Oficiales, qué sé yo. Porque esa era una tropa que Pratt la consideraba segura. Entonces fue ahí, de primero a primera hora, a arreglar esto con Piquetín y luego se trasladó personalmente él al regimiento Tanga a hablar con Julio, el que nombré delante, el que fue senador designado. ¿Julio qué? Canesa. Canesa. Que salió de mala gana porque Pratt hizo una arenga y ya... Salió así de entusiasmo, pero salió. Y al regimiento Wyn que estaba en el norte, me explicó este señor, además está todo registrado en el diario de guerra. Porque claro, hubo un episodio militar y por lo tanto se lleva un diario de guerra. Y Piquetín hizo un diario de guerra, que yo lo tengo, que son 40 páginas, donde además se describe esto también. Al regimiento Wyn le ordenaron que no cruzara el río Mapocho. Porque los tiempos se movilizaron hacia el centro. Porque no sabían que iban a venir al centro, entonces no estaban seguros de... Entonces tampoco cumplieron la orden porque se infiltraron a través del río Mapocho y por Teatinos y por Morandé apareció... Por lo menos apareció por ahí Pinochet y alguno... Incluso apareció el jefe del regimiento. O sea, este golpe fracasó. Porque no toda la gente cumplió, ¿no? Particularmente el Wyn. Así que esa es la hipótesis para explicar el fracaso de esto, que fue además modernizado por Patria y Libertad, más que por los propios militares. O sea, el regimiento sirvió de instrumento a Patria y Libertad por el hecho de que algunos jefes oficiales altos del regimiento eran hermanos, familiares cercanos de los líderes de Patria y Libertad cuyo máximo jefe en ese momento era el abogado Pablo Rodríguez, abogado defensor de Pinochet y abogado de todas las causas deshonestas y malas de este país. Gracias por ver el video.